Y para mi querido y amado del acuario Ay, acuario, bueno, pues ya, ya, ¿verdad? Pues ya qué, usted nada más se la pasa diciendo, pues ya qué Pues es lo que hay, ¿cómo que es lo que hay? ¿Y ya qué? No puede estar diciendo esas cosas, ni mi humilde casa, ni ya qué, ni ya ni modos Ay, 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 palabras tan, tan negativas No te quedan, acuario Ponte a leer un libro que se llama La palabra es tu varita mágica Y de la ley de la atracción Porque usted, su palabra lo enreda Lo enreda entre lo que piensa, lo que dice, las palabras, ya no saben qué onda Pero sale la conquista de su buen corazón De su serenidad, del amor, de la cosa más grande que ha tenido en la vida Que viene a una gran escuela que es la vida Entonces habla de ser sabio, sereno moreno No te descalifiques, échale ganas Arriba, arriba, ribotota Y que esta semana tus palabras sean de éxito Y que todo lo que toques se convierte en oro Para ti, mi quedo, acuario Canal Puebla.com